En el campus virtual tenéis un cuadro con las principales técnicas y materiales para crear texturas, si bien no hay nada mejor como poner en marcha la imaginación para crear vuestras composiciones. Las texturas ayudan a diferenciar unas figuras de otras a la par que nos sirven para dar más expresividad y originalidad a nuestras obras. Los alumnos se pueden divertir muchísimo probando diferentes texturas. Sin duda, la mejor manera de aprender es descubriendo la gran variedad de posibilidades que tienen sus obras gracias a las texturas. Más que enseñarles qué texturas existen, dejemos que sean ellos los que inventen texturas y formas nuevas. Cada obra será única y repetible gracias a su imaginación y a las texturas. La textura se define como aquella propiedad de la superficie externa de los objetos que nos aporta información del material que están hechos. La textura es la cualidad visual y táctica de las superficies de todo lo que nos rodea. Cada objeto está hecho de diferentes materiales que tienen sus propias características superficiales. Podríamos decir que la textura es la piel de las obras de arte, su límite exterior que les separa del entorno. Normalmente, las primeras informaciones que tenemos de las cualidades de los objetos nos las proporciona al sentido de la vista. En el primer análisis de los objetos percibimos la forma, el color y de una manera intuitiva, la textura. Por nuestra experiencia, resulta sencillo describir la textura de los objetos. Así, decimos que la seda es suave, el papel de lija es áspero o el tronco de un árbol es rugoso. Sin embargo, la textura es una cualidad abstracta. Es decir, hemos de añadirla a una forma concreta para personificarla y distinguirla de las demás. En resumen, es una cualidad diferencial que ayuda a distinguir y reconocer los objetos. Recordemos el diseño de la plástica y observemos que las texturas las encontramos como elementos diferenciadores de formas. Las líneas de área y los volúmenes sirven para determinar la forma de un objeto. Los colores se emplean para aportar más información de los objetos. Las texturas son las que posibilitan que distingamos unas formas de otras, unos objetos de otros. Clasificamos las texturas según su volumen y su origen. Son texturas visuales, aquellas que se perciben sobre una superficie plana, no tienen relieve y se captan visualmente. Son bidimensionales y su sentido es el de imitar la apariencia de los objetos reales para dotar a la obra de sensación de viveza y realismo. Para crearlas podemos recurrir a puntear, a rayar, a cuadricular o a motear. Por contra, las táctiles son aquellas que corresponden a las superficies de los diferentes materiales. Se captan mediante los sentidos de la vista y del tacto y poseen relieve, es decir, son tridimensionales. Prácticamente cualquier material es válido para obtener texturas táctiles. Por citar algunos, diremos la madera, las telas y el plástico. Las texturas naturales son las que proceden de superficies y cuerpos de la naturaleza, por ejemplo, la corteza de un árbol, la superficie de la arena o la piel de una serpiente. Y las artificiales, aquellas que nos ofrecen los objetos fabricados por el ser humano, tales como monedas, pelotas de tenis o ladrillos. En otras sesiones hemos hablado de la percepción y del empleo de los sentidos para percibir objetos, estímulos y recursos. Tanto los elementos configuradores de formas, que son las líneas y los volúmenes, como los colores, solo pueden ser percibidos por el sentido de la vista. Sin embargo, las texturas pueden ser percibidas tanto por la vista como por el tacto y el gusto. Por tanto, añadir texturas a las obras de arte implica que nuestra percepción se realiza desde más ámbitos, aportando mayor información y experiencia.